La recibimos como se merecen al Ballet Folclórico Internacional Pucaycha de la ciudad de Riobamba. Ballet Latinoamericano Internacional Pucaycha. Ballet Latinoamericano Internacional Pucaycha de la ciudad de Riobamba. Ballet Latinoamericano Internacional Pucaycha de la ciudad de Riobamba. Ballet Latinoamericano Internacional Pucaycha de la ciudad de Riobamba. ¡Gracias! 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 Cus, 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 cus Cus, 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 cus d'Ain ¿Está bonito? 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 Gracias por ver el video.